La Palabra directa a tu hogar Porque es lo que el Señor quiere hablarles Pero primero lo hace conmigo el Señor Y realmente me ha conmovido esta palabra La quiero compartir con todos Es cómo vemos a Dios Cómo lo vemos a Él En Mateo capítulo 25 Del verso 14 A partir del verso 14 Mateo capítulo 25 Vamos a ver Lo que narra Jesús en la historia De tres hombres Muy diferentes entre sí Y cómo ellos ven A un amo que tiene Los tres tienen a un amo en común Pero cada uno tiene una vista diferente Y una percepción diferente De ese hombre Que gobierna sobre ellos Mateo 25.14 dice También el reino del cielo Puede ilustrarse mediante la historia De un hombre Que tenía que emprender un largo viaje Reunió a sus siervos Y les confió su dinero Mientras estuviera ausente Lo dividió en proporciones A las capacidades de cada uno Al primero le dio cinco bolsas de plata Al segundo Dos bolsas de plata Al último Una bolsa de plata Luego se fue de viaje Después de mucho tiempo Después de mucho tiempo El verso 19 Saltamos al 19 Después de mucho tiempo El amo regresó De su viaje Y los llamó Para que rindieran cuenta De cómo habían usado Su dinero El siervo Al cual le había confiado Las cinco bolsas de plata Se presentó Con cinco más Y dijo ¡Ae! Usted me dio Cinco bolsas de plata Para invertir Y he ganado Cinco más El amo Lo llenó de elogios Bien hecho Mi buen siervo Y fiel Has sido fiel En administrar Esta pequeña cantidad Así que ahora Te daré Muchas más responsabilidades Ven a celebrar Conmigo Se presentó El siervo Que había recibido Las dos bolsas de plata Y dijo Amo Usted me dio Dos bolsas de plata Para invertir Y he ganado Dos más El amo dijo Bien hecho Mi buen siervo Has sido fiel En administrar Esta pequeña cantidad Así que ahora Te daré Muchas más responsabilidades Ven a celebrar Conmigo Por último Se presentó El siervo Que Tenía Una sola bolsa De plata Y dijo Amo Yo sabía Que usted Era un hombre Severo Que cosecha Lo que no sembró Y recoge Las cosechas Que no cultivó Tenía miedo De perder Su dinero Así que Lo escondí En la tierra Mire Aquí está Su dinero De vuelta Pero el amo Respondió Siervo perverso Y perezoso Si sabías Que cosechaba Lo que no sembré Y recogía Lo que no cultivé Que no depositaste Mi dinero En el banco Al menos Hubiera Podido Obtener Algún interés De él Entonces Ordenó Quitarle El dinero A este siervo Y Désenlo Al que Tiene Las diez Bolsas De plata A los Que usan Bien Lo que Se les da Se les dará Aún más Y tendrán En abundancia Pero a los Que no hacen Nada Se les quitará Aún lo poco Que tienen Amén Una historia De Jesús Podemos ver Como este amo Reconoce A los que Aprovecharon La confianza Que depositó Su señor En cada uno De ellos Verdad que Fue amable Cuando le trajeron Resultados El amo Los atendió De buena gana Los invitó A celebrar Con él Pero uno De los tres Hay uno De los tres Que se bloqueó Y ese encargo Se ve Que lo tomó Por sorpresa Y no atinó A nada Los otros dos Que tenían Más experiencia Tal vez Que El amo Reconocía En ellos Otra capacidad Le dio Y le confió Más dinero Pero a este Que quizás No tenía Muchas luces No lo dejó Sin nada Sino que le dejó Una bolsa Un pequeño trabajo Una bolsa De dinero Para que vaya Y trabaje Con eso Y pueda Negociar Y hacer rendir La plata De su señor Pero cuando Este hombre Se encuentra Con esa Con esa Responsabilidad Que Pensaba Que los otros Dos Que eran Más despiertos Eran Más vivos Se les Ocurrían Más ideas A eso Seguramente Les dejaría Un trabajo O algo Especial Pero a mí Qué va a hacer Conmigo Si sabe Que yo No puedo Sabe Que yo No sirvo Aparte Si me dan Hasta lo puedo Perder Y cuando Es llamado Y es tratado Como los demás Y se le da Dinero Este hombre Se siente En un Callejón Sin salir Siente Que no Es capaz Y el Miedo A fallarle A su Señor Lo hace Tomar Una decisión Muy Equivocada Tal vez Pasaban Los días Y él Veía Como Nosotros Dos Tenían Habilidad Para Negociar Hacían Se Arriesgaban Con Algunos Asuntos Y él Tal vez Preguntaba Y yo Que puedo Hacer No sé Fíjate Vos Podés Hacer Esto Hacer Lo Otro Pero Él Ve como Decimos Algunos A mí No me Sale Nada Che Y andaba Con esa Bolsa Y se Sentía Tan Responsable Pero Lo que Lo paralizó De acuerdo A la Historia Fue El miedo Que le Tenía A su Señor Pudo Observar Eso Los Otros Dos Se Sentían Más Confiados En Que Podían Hacer Al Pero Este Hombre Le Tenía Pánico A su Señor Y Encima Tenía Una Bolsa De Plata De Él Decía Si Llego A Perder Esta Plata Si La Invierto Mal Mi Amo Me Corta El Cuello Y Con Esos Ojos Que Veía Su Señor No Lo Dejaban Actuar Con Tranquilidad No Dejaban Que Él Pudiera Tomar Decisiones Tranquilo Porque Tenía Miedo A Que Al Sacaso A Fallar Tenía Miedo A Quedar Mal Y Temía Por Su Integridad Porque Él Como Donde Nadie Supiera Y Enterrar Esa Bolsa Se Aseguró Por Lo Menos Que No La Iba A Perder En El Tiempo Que Estuviera A Su Responsabilidad El Dinero Estaba En Algún Lugar Seguro Pensando Que De Esa Manera Tal Vez Salvaría Su Cuello O Tal Vez El Amo No Le Haría Nada Por Lo Menos Su Dinero Estaba Ahí Y No Lo Perdería Cuando Regresó El Amo El Vio Como Felicitaban A Sus Compañeros Porque Realmente Habían Logrado Algo Y Eran Muy Capaces Pero El Siempre Sintiéndose Menos Y El Punto De Vista Que Tenía Su Señor Lo Habían Neutralizado Y Lo Bloquearon Fue Y Buscó Ese Dinero Hasta Quizás Temblando Decir No Lo No Lo Haya Encontrado Alguno Y Me Lo Quitó Me Lo Robó Me Lo Sacó Lo Encontró Y Ahora No Está Pero Cuando Encontró El Dinero Se Habrá Sentido Tranquilo Y Llegó Hasta Donde El Amo Pensando Que Estaba Haciendo Lo Mejor Le Devolvió Aquí Está Su Plata Señor No Sé Hacer Nada Pero Tuve Tanto Miedo De Perderla Hice Un Pozo Y La Enterré Aquí Está Y Ese Amo Que Le Dijo Siervo Perverso No Era Muy Amable Se Dio Cuenta Podemos Ponerle Lo Comparamos Con Dios Lo Comparamos Con El Señor Jesucristo Y Su Regreso Pero El Señor No Está Haciendo Eso El Señor Está Contando Una Historia Que Hoy No Sirve Para Llegar A Esta Reflexión El Amo Le Dijo Siervo Perverso Y Flojo Perezoso ¿Cómo No Vas A Tener Un Poco Más De Idea Aunque Sea Hubieras Llevado Mi Dinero Al Banco Y Yo Venía Y Por Lo Menos Hubiera Tenido Un Interés Algo No Se Te Ocurrió Nada Y Si Sabías Que Era Hombre Violento Que Recojo Donde No Sembré Que Dice Que Cosecho Donde No Sembré Y Recojo Donde No Esparcí Tengo Esa Actitud Tomo Lo Que A Mi Me Me Gusta Y Lo Tomo Por Lo Menos Hubiera Hecho Eso El Miedo No Te Alcanzó El Miedo Lo Bloqueó Y Le Alcanzó Fue Para Esconder Esa Entonces Ordenó Quitarle Todo Y Echarlo De La Casa No Pudo Salvarse No Pudo Recuperar Nada El Que Hizo Hacer Lo Mejor Y Se Perdió Pero Si Algo Lo Bloqueó Fue El Miedo Y Como Él Percibía A Su Amo Se Da Cuenta Sabe Que La Religión Ha Hecho Eso Con Nosotros La Religión Ha Hecho Eso Con Nosotros En Mirar A Dios Porque Porque En El Antiguo Testamento Dios Siempre Se Presentó Con Poder Y Autoridad Delante De Israel Y En Una Oportunidad Le Dice A Moisés Dile Al Pueblo Que Se Acerque Pero Que No Traspase El Límite Del Monte Porque Si Alguno Pasa Morirá Y Cuando Vino Israel A Presentarse Delante Del Señor El Señor Se Presentó Dice Con Truenos Con Relámpagos Con Terremotos A Tal Punto Que Todos Quedaron Aterrorizados Espantados De Lo Que De La Potencia Que Tenía El Señor Dice El Libro De Éxodo En El Capítulo 20 En El Verso 18 Cuando Los Israelitas Oyeron Los Truenos Y El Toque Fuerte Del Cuerno De Carnero Dice Que El Señor Dijo Van A Oír Una Bocina Un Ruido Que Va A Empezar A Subir A Subir Y Cuando Escuchen Ese Ruido Acérquense Pero No Pasen La Línea En Ese Tiempo Los Israelitas En Medio Del Desierto El Sonido Más Fuerte Que Habían Escuchado Era El Sonido Del Cuerno De Un Carnero Un Hombre Que Soplaba Esa Corneta Eso Era Lo Más Fuerte Luego El Señor Mandó Que Hicieran Dos Trompetas De Plata Que Tenían Alrededor De Un Metro Muy Finita Y Hacía Como Un Embudo Eso Se Escuchaba Dice Casi A Cinco Kilómetros De Distance Era Lo Más Fuerte A Lo Que Ellos Estaban Acostumbrados Pero Este Sonido Que Venía De La Montaña Empezó A Subir Hoy Estamos Acostumbrados Quizás A Los Parlantes Un Acople Que Nos Puede Incluso Romper Un Tímpano ¿Verdad? Ese Sonido Empezó A Subir A Subir Y Y Ese Sonido Que Iba Subiendo Que La Gente Se Tapaba Los Oídos Dicen Los Historiadores Rabinos Que La Gente Se Tapaba Le Tapaba Los Oídos A Los Niños Porque Parecía Que Le Iba A Estallar La Cabeza Nunca Habían Escuchado Un Sonido Tan Fuerte Y Comenzó A Subir El Volumen Y Cada Vez Más Alto De Acuerdo A Los Rabinos Que Registraron La Historia En El Talmud Dice Que Los Hombres Más Valientes Sus Hombros Temblaban Así Dice De Miedo Delante De Jehová Y Se Espantaron Y A Tal Punto Que No Quedó Nadie Se Caían Al Suelo Entonces Ellos Dicen Entonces Le Dijeron A Moisés Verso 19 Háblanos Tú Y te Escucharemos Pero que no nos Hable Dios Directamente Porque Moriremos No nos Expongas Otra vez A esta Situación Le dijeron A Moisés Pero Pero fíjese Lo que Dice Moisés No Tengan Miedo Le Dice Moisés Le Respondió Moisés Porque Dios Ha Venido De Esta Manera Para Ponerlos A Prueba Y Para Que Su Temor Hacia Él Les Impida Pecar Se Da Cuenta El Temor Que Producía La presencia De Dios Logrará que Ellos Por miedo No Pecaran Delante De Dios Decir Si yo Lo que Le pasaba A este Siervo No quería Hacer Algo Que Ofendiera A su Señor Entonces Dios Le dijo Le mostró Todo su Poder Y Toda La Gloria Del Señor Que Ese Monte Humiaba Entonces Ellos Dijeron No No Quiero Saber Nada No Quiero Caer En las Manos De Este Dios Vivo Prefiero Quedarme Acá Anda Vos Moisés Habla Con Él Pero Que Él No Hable Conmigo Porque Yo No Puedo Mi Pecado Siempre Está Delante De Dios Yo No Soy Como Moisés Yo Me Equivoco A cada Rato A cada Rato Meto La Pata Y Dios Me Puede Fulminar Con Un Rayo Ese Es Es El Dios Que Nos Presenta El Antiguo Testamento Es Dios El Dios Del Cielo Poderoso Dice En Potencia Y En Obras Era El Dios De Israel Que Exterminó A Los Egipcios Que Mató A Faraón Y Todo Su Ejército Cuyas Obras Eran Portentosas Entonces El Pueblo Le Tenía Temor Tenía Temor Y Dios Su Santidad Al Estar En El Monte Dice Pon Un Límite Que Nadie Se Acerque Porque Si Alguien Se Acerca Puede Caer Muerto Entonces Más Temor Todavía Pero Moisés Les Dice Para Que Ustedes No Pequen Para Que Sepan Que Con Dios No Se Juega Y Tengan Cuidado Porque Dios Es Poderoso Es Una Realidad Y Es Verdad Pero Ese Es El Evangelio Que Se Nos Ha Presentado Toda La Vida Hemos Conocido Dentro De Los Templos Algunos Que Hemos Andado Un Tiempo Que Dios Parece Un Policía Cósmico Que Te Está Esperando Que Te Equivoques Para Darte Un Palo Por La Cabez Algunos Dicen Te Puede Caer Un Rayo De Dios Pero Sabe Que Dijo El Señor En Isaías Capítulo 54 Él Dijo Isaías 54 Verso 9 Así Como Juré En Tiempos De Noé Que Nunca Más Permitiría Que Un Diluvio Cubra La Tierra Ahora También Juro Que Nunca Más Me Enojaré Contigo Ni Te Castigaré Esto No Puede Ser No Es El Dios Que Conocemos No Es El Dios Del Cual Me Han Enseñado Pero Porque Pudo Decir Algo Así El Señor Porque Si Usted Da Vuelta La Hojita Atrás Y En Isaías 53 Verso 5 Sabe Que Dice La Biblia Y Fue Que Dijo El Profeta Pero Él Fue Traspasado Por Nuestras Rebeliones Y Aplastado Por Nuestros Pecados Fue Golpeado Para Que Nosotros Estuviéramos En Paz Fue Azotado Para Que Pudiéramos Ser Sanados Por Eso Es Que Dios Ya No Nos Va A Reprender Ni Nos Va A Castigar Porque Hubo Uno Que Nos Acercó Y Que Pagó El Precio Que Nosotros Teníamos Con Dios Él Fue El Intermediario Y Ahora Dios Ese Dios De Israel Sabe A que Vino Cristo A Mostrarnos No A Dios Sino Mostrarnos Al Padre A A Un Papá De Los Cielos Que Nos Ama No Es El Dios De Israel Ahora Es Nuestro Papá Celestial Por Eso Que La Gracia Te Hace Nacer De Nuevo En La Familia De Dios Y Ya No Sos Un Siervo Ahora Sos Un Hijo Y La Cosa Cambió Ahora La Relación Con El Padre Cambió Ya Dice Que No Somos Más Siervos Siervos Es De La Cruz Antes Jesús Le Dijo A Sus Discípulos Ya Nos Llamaré Más Esclavos Porque Un Esclavo No Sabe Lo Que Hace Su Señor Yo Ahora Les Voy A Llamar Amigos Porque Son Mis Amigos Y Eso Fue Lo Más Cercano Que Estuvieron Al Corazón De Dios Amigos La Biblia Dice En Santiago Que Santiago Capítulo Capítulo 2 Verso 23 Está Hablando De Abraham Abraham Todos Conocemos La Historia Que Dios Le Pide A Su Hijo Para Que Lo Sacrifique Abraham Tres Días De Camino Sale Con Su Hijito Obedeciendo A Dios Y Va Sacrificar A Su Hijo Lo Va A Degoyar Como Un Cordero Pero Consideró Justo Lo Lo Am 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 De Dios Ese Era El Título En El Antiguo Testamento Más Cercano Que Podía Ver A Ese Dios Poderoso Pero Pero En Este Tiempo Dice La Palabra Tan Estando Jesús Con Su Discípulo Juan Verso Catorce Perdón Juan Catorce Verso Ocho Juan Catorce Verso Ocho Así Antes De Ir A La Cruz Uno De Sus Discípulos Le Dice Felipe Le Dijo Señor Muéstranos Al Padre Y Quedaremos Conforme Jesús Respondió Felipe He Estado Con Ustedes Todo Este Tiempo Y Todavía No Saben Quién Soy No A Quién Represento Sino Quién Soy Los Que Me Han Visto A Mí Han Visto Al Padre Entonces Cómo Me Pides Que Le Muestre Al Padre Había Cambiado La Situación El Padre Estaba En Cristo En Jesús Y Jesús Estaba En El Padre Todo Lo Que Estaba Haciendo Jesús Era El Corazón Del Padre Para Estos Nuevos Discípulos Ahora El Padre Estaba A Punto De Sacrificar A Su Hijo Más Amado Por Todos Esos Que No Eran Siervos Los Quería Convertir En Sus Hijos ¿A Dónde Voy Con Todo Esto La Biblia Nos Ha Mostrado A Dios Nos Ha Mostrado Al Poderoso Dios Todo El Antiguo Testamento Pero Cristo Nos Vino Revelar El Corazón Del Padre Eso Esa 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 Siervo Tenía Miedo De Invertir Porque Le Tenía Miedo A Su Amo Pero Nosotros Hoy No Tenemos Que Tener Miedo A Fallar Cuantos Hay Que Se Han Levantado Le Han Aceptado Al Señor Esta Propuesta De Nacer De Nuevo De Que Él Venga A Vivir A Su Corazón Pero Han Fallado Otra Vez Se Han Equivocado Y Dios Por Eso Él Ha Prometido ¿Sabes Qué? Hacerte Libre De Culpa Y De Condenación Y Él Prometió Nunca Más Condenarte Porque Él Te Salvó Una Vez Y Para Siempre En Su Mano Estás Seguro Y Puedes Intentar Y Tal Vez Fracasar Pero Te Puedes Levantar De Nuevo Porque El Amor Del Padre Está Revelado En Cristo Jesús Y Tal Cual Fue Cristo Así Es El Padre Ahora Para 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 Nosotros Ya No Somos Sus Siervos Ahora Somos Sus Hijo El Señor Cristo Con Su Muerte Nos Hizo Herederos Del Padre Herederos De Dios Y Herederos Con Él El Heredero Es Aquel Que Hereda Del Papá Ese Es El Heredero Mi Padre Tiene Cuatro Herederos Somos Cuatro Hermanos Pero Entre Nosotros Los Hermanos Somos Coherederos Porque Heredamos Lo Mismo De Nuestro Papá Jesús Dice Que Nos Hizo Coherederos Con Él Lo Mismo Que Recibe Cristo De Parte Del Padre Lo Recibimos Nosotros Y Como Él Hereda Todo Del Papá Nos Nosotros También Ahora La Cosa Cambió Ya No Es Ese Dios Que Te Espanta Ahora Es Ese Dios Que Te Perdona Y Que Te Tiene Paciencia Y Aunque Te Equivoques Te Levanta Y Él Es El Que Te Sustenta En Su Mano Y Él Es El Que Conoce Tus Debilidades Pero Es Él El Que Te Va Socorriendo En Cada Situación Dice La Palabra Hasta Llevarte A La Estatura Del Varón Perfecto Que Es Cristo Jesús No Podemos Equivocar No Es Un Deporte Ni Licencia Para Pecar Pero Si Te Equivocas La Gracia De Dios Es Abundante Así Es Bendito Dios Cuando Naciste De Nuevo Fuiste Sellado Entiendes Sellado Para Salvación El Señor Te Puso Un Sello Y No Te Puedes Perder Porque Lo Que Está En Su Mano Nadie Lo Puede Arrebatar Te Sientes Muy Torpe Muy Débil Quizás Tus Hábitos Te Juegan Mal Mal Pasada Es El Señor El Que Te Sostiene Ya No Es Con Tu Fuerza Dios Te Va A Ir Disciplinando Enseñando Educando Caminando Con Él Estás Seguro No Es Con Tu Fuerza La Religión Sabe Lo Que Nos Dice Pórtate Bien Porque Si No Te Vas A Ir Al Infierno Antes De Conocer A Cristo Antes De Nacer De Nuevo Si Nuestro Viaje Estaba Asegurado Porque Dice La Biblia Que El Que Cree No Será Condenado Pero El Que No Cree Ya Está Condenado ¿Verdad? Antes De Creer En Cristo Íbamos Rumbo Al Infierno Todos 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 Pero Los Que Hemos Creído En Cristo El Señor Nos Rescató Y Nos Salvó Dice Corintio Nos Lavó Dice Nos Santificó Y Nos Justificó También Todas Estas Cusas Las Hace El Señor Como Decía Samuel Por Esto Eran Algunos De Vos Otros Y Está Hablando Ningún Borracho Ningún Adúltero Ningún Afeminado Ningún Homosexual Lo Dice La Biblia Dice Ningún Pendenciero Entrará En el Reino De Los Cielos Pero Esto Era Algunos De Vosotros Pero Ahora Se Fueron Lavados Se Fueron Perdonados Y Ya Fueron Justificado Y Si Yo He Sido Perdonado Como No Voy A Aprovechar Esta Salvación Tan Grande Ahora No Es Ese Dios Que Me Asusta Con Su Presencia Sino Ese Dios Ese Padre Que Me Envuelve Con Su Amor El Señor No Vino A Mostrarme A Dios El Vino A Mostrarme Al Padre Se Entiende A Eso Vino Cristo Dice La Palabra En Juan Capítulo 20 Verso 16 Cuando Él Va A La Cruz Y Murió Para Pagar El Precio De Todos Nuestros Pecados La La Mañana De Resurrección De Acuerdo A Lo Que También Está Escrito En Primera De Corintio 15 3 Él Resucitó De Entre Los Muertos Y Porque Él Resucitó Nosotros Vivimos Pero Dicen Que En Esa Mañana Juan 20 16 Al 17 María Dijo María Perdón Dijo Jesús Esa Giró Hacia Él Y Exclamó Rabón Y Que En Hebreo Significa Maestro Ese Estaba Buscando A Jesús Esa Mañana La Tumba Estaba Abierta Donde Lo Habían Puesto Y Ella Entró Y No Vio A Nadie Pero Dice La Biblia Que Había Un Hombre Parado Cerca De La Puerta Y Cuando Esa Lo Vio Pensó Que Era El Que Cuidaba El Huerto Donde Estaba La Tumba Y Le Dijo Señor Y Él Le Dijo María Ella Dijo Y Exclamó Rabón Que En Hebreo Significa Maestro Y Cuando Lo Vio Quiso Correr Abrazarlo María Y Jesús Le Dice No Te Aferres A Mí Le Dijo Jesús Porque Todavía No He Subido Al Padre Pero Ven A Buscar A Quién Es La Primera Vez Que Lo Dice El Señor Es La Primera Vez Lo Más Cariñoso Que Le Dijo A Su Discípulo Fue Amigos Pero Esta Mañana De Resurrección Le Dice Ve Y Dile Ve Pero Ve A Buscar A Mis Hermanos Y Diles Voy A Subir A Quién A Mi Padre Y Al Padre De Ustedes A Mi Dios Y Al Dios De Ustedes Esa Mañana El Señor Le Dio La Noticia En María Que Ya No Éramos Más Siervos A Los Pastores Se Le Dice El Gran Siervo Va A Estar Con Nosotros Yo Soy Hijo De Dios Que Que Le Sirvo A Mi Padre Pero Soy Su Hijo Soy Su Hijo Porque Eso El Señor Lo Declaró En La Mañana De Resurrección Y Cambió Todo Mi Panorama Un Hijo Un Hijo Va A la Casa Cuando Está Se Levanta Abre La Heladera Y Se Queda Mirando Hacia Adentro Empieza A Buscar No Va Con Una Idea Fija Sino Que Abre Y Ahí Comienza A Decidir Que Es Lo Que Va A Sacar Y Le Dice No Habrá Tanto Esa Ladera Pero Quien Le Dice Algo Es El Dueño De La Casa Hace Lo Que Quiere Va Y Viene No Hay Habitación Donde Él No Pueda Entrar No Hay Nada Aunque Sus Padres Lo Corrigen Pero Él Hace Porque Es El Dueño De La Casa Nosotros De Esa Mañana De Resurrección Cambió La Postura De Ese Dios Del Cielo Al Padre Nuestro Y A Nuestro Amado Hermano Jesucristo Dice Romano Porque Él Es El Hermano Mayor Entre Muchos Uno Solo En Nuestro Padre El Padre Que Está En El Cielo El Único El Más Grande El Que Está Por Encima De Todo Envió A Su Hijo Al Único Hijo Que Tiene Al Único Al Primogénito Al Unigénito Dice Primero Porque Para Que Todo Aquel Que En Él Crea No Se Pierda Si No Tenga Vida Eterna Y Cuando Él Muere Ahora Él Se Convierte No En El Unigénito Sino En El Primogénito De Muchos Hermanos No Tengas Miedo No Crees Que Le Vas A Fallar A Dios Déjate Amar Confía En El Señor Un Religioso No Te Dice Esto Te Dice Tener Cuidado Porque Dios Te Está Mirando No Conocen Al Padre Jesús Vino Mostrarnos Al Padre El Padre Celestial Que Nos Amó Tanto Que No Es Catimonia Su propio Hijo Por Nosotros Ese Papá Que Sabe Que Hay Cosas Que No Podemos Ese Amo Que Tenía Ese Siervo Inútil Como Dijo Él Sabía Que Era Medio Inútil Pero Igual Le Dejó Un Dinero Para Que Haga Lo Que Pueda Y Si No Que Se Tengan Las Consecuencias Y Así Fue Pero Mi Papito Me Da Lo Que Yo Puedo Hacer Y Lo Que No Puedo Me Ayuda No Hacemos Eso Con Nuestro Chiquito Nosotros No Hacemos Eso Hermano ¿Acaso No Tenemos Que Enseñar Que Homo Es Un Padre Con Su Hijo Lo Tenemos Que Tener Bien Clarito Eso Es Lo Que Vino El Señor Jesucristo Después De La Cruz A Mostrarnos El Amor Del Padre Ya No Más Ese Dios Purtentoso Al Cual Había Que Acercarse Con Mucho Miedo Y Miedo De Fallar Saben Que Los Que Estaban En El Arca Una Vez Dijo Alguien Noé Cuando Estaba Dentro Del Arca En Medio Del Tambaleo Se Podía Caer No Pero Se Caía Dentro Del Arca No Se Perdía No Había Peligro Podía Caerse Y Se Caía Dentro Del Piso Del Arca Pero Seguía Estando Salvo ¿Verdad? Pero Si Alguien Se Hubiera Caído Afuera O Estaba En Pío Se Caía Estaba Perdido Para Siempre Se Murió Pero Los Que Están Dentro Del Arca Pueden Caerse Pero No Se Pierden Entendamos Esto Hermano Esto Al Legalista Le Hace Mal Este Mensaje Dan Para Gastar Mucha Saliva A Los Religiosos Diciendo Es Un Evangelio Muy La Es El Evangelio De Cristo Le Guste Al Que Le Guste Esto Es Gracia Favor Inmerecido Ni Todos Los Que Estamos Aquí Hemos Sido Alcanzado Por Su Amor No Es Por Obras No Es Por Mérito Alguno No Hicimos Nada Para Estar Aquí No Hiciste Nada Para Estar Sentado Acá Dios Te Alcanzó El Señor Te Escogió Y Te Eligió Y Él Quiere Transformarte Quiere Ir Cambiando Y Transformando Tu Vida Y Lo Que La Religión No Pudo Hacer Durante Muchos Años Lo Hará El Espíritu De Dios En Tu Vida Lo Va A Hacer No Pierdas La Confianza Estás Dentro Estás Dentro Del Arca Si Algunas Cosas Te Siguen Pasando No Pierdas La Fe Decir Señor Gracias Que Me Salvas Gracias Que Me Salvaste Si Esto Me Hubiera Pasado Antes Yo Estaba Perdido Pero Gracias Que Me Salvaste Nací De Nuevo Me Perdonaste Me Hiciste Libre Del Poder Del Pecado Y Ahora Soy Nueva Criatura Gracias Señor El Evangelio De la Cruz Es Esto Es Libertad No Para Siempre Porque Esta Dispensación De la Gracia Cuando Se Termina En el Arrebatamiento De la Iglesia Pronto Viene Cristo ¿Y Quienes Se Van Con El Señor Todos Los Que Han Sido Salvados Y Nacidos De Nuevo Si Hay Alguno Que Está En Esa Duda Haga El Paso Haga El Paso Póngale Un Seguro A Su Vida Permita Que Cristo Los Celle Para Salvación En Su Frente Para El Día De La Redención Dijo El Señor Se Entendió Hermano No Estamos Hablando Del Dios De Israel Estamos Hablando Del Papito Dios Dice Que Por El Espíritu Le Podemos Decir Abba Padre Y Abba Abba En hebreo Quiere decir Papi Papi Papito Es la forma Más cariñosa Que tenía Un hijo Para llamarle A su papá Yo Yo a mi papá Nunca Le dije Papá Le dije Papi Toda la Vida El Papi Papito Papito Le decíamos Papi Papito Nunca Le dijimos Papá Como al abuelo Nunca le dijimos Abuelo Abuelito Siempre 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 En un Término Muy cariñoso Siempre Fuimos Enseñados Así Pero Dice Que por El Espíritu Santo Y por El Espíritu De Cristo Nosotros A ese Dios Poderoso Que Mantenía Raya Israel A lo cual Le mostraba Su poder Para que No peguen Hoy Mandó A su Hijo Para que Pague El precio De mi Pecado Y Él Prometió Nunca Más Enocarse Conmigo Ni Castigarme Por Medio De Su Hijo Estoy Rebendecido Si Nací De Nuevo Estoy Más Que Bendecido Estoy Seguro En Su Malo Gracias A mi Haba A mi Papito Hermoso Que Mandó A mi Hermano Jesús Para que Venga Morir Por Mí Y Él Me Acerque Dice La Palabra Porque Él Nos Hizo Cercanos Al Padre Con Su Sacrificio En la Cruz Él Me Acercó Yo No hice Nada No Me Porté Bien Ni Siquiera Cambié Mi Manera De Ser Solamente Por Su Amor Y Porque A Él Le Agradó Alcanzarme Y Él Me Va A Ir Transformando Me Va A Ir Cambiando Me Va A Ir Llevando En Crecimiento Un Día A la Vez Hasta A And A El O Y Me Ha Dado Su Espíritu Que Intercede Por Mí En Mis Debilidades Con Gemidos Indecibles Dice Romano 8 23 Hasta El Día Que Él Vuelva Por Mí Mire qué bendición que tenemos. Si hay alguno que no lo tiene todavía, como hoy decía Barbie, y como le ha sucedido a muchos, nazca de nuevo. Y si nació de nuevo, no pierda la esperanza. Está en el mejor lugar y en la posición mejor que puede haber en nuestra relación con Dios. Estamos en la relación correcta. Bendito es Dios. Yo le invito a que le demos un aplauso al Señor por esta palabra. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Papá Dios. 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 Gracias, Papá Dios.